Bueno señores buenos días llevamos aquí un par de orillas tres y hoy es que no hemos grabado porque venimos y cañín que hemos estado buscando las dos cabras que han mal parido, las dos han mal parido parieron ahí y ya hemos visto los fetos y yo no sé por qué no sé por qué el monte está muy fuerte porque hay algunas que pegan más que de puta madre y no sé qué es lo que habrá pasado pero las dos cabras han mal parido, la colorada que estaba de parto, mal paría, dos fetos y la otra colorada, la chivarra colorada, lo mismo, la café también, dos fetos la con la viejo la café me daba más igual pero la colorada esa, los dos chivos, se los voy a regalar se los voy a regalar a un chaval que se los va a llevar porque yo chivo no me conviene cría ¿sabes para qué quiero yo chivo? en el lugar de esos dos chivos le meto yo dos chivas a la cabremiki y a dos hembritas se los voy a regalar chaval y se los va a criar y se los va a comer y ya le meten ellos dos chivas hola con ese pie ten cuidado con las colopendras esas esas colopendras que pega un picotazo y dice que duele la fibra y duele la rabia ¿cuál es el diámetro? pues nada, por eso nos hemos grabado, porque teníamos el cañín pendiente a ver dónde se iban las cabras una se ha ido para un lado, otra para el otro y las dos hemos visto que marparía las dos nos encontró a los fetos claro, cuando las cabras han ido al sitio en busca de los chivos muertos, animalitos y nada el tobillo hoy ha pegado unas hartas que no te digo nada el tobillo es el que ha triunfado hoy y estas llevan unas hartas también de adituna y de monte y digo coño, pues ya antes de irnos vamos a hacer un vídeo nos vamos a ir sin hacer un vídeo nos vamos a ir sin hacer un vídeo que veas perdón a las cabras hoy un chiquillo las vueltas que hemos dado y las cabras berreando, berreando, berreando claro, primero hemos tenido que ir empujar a las cabras dirección donde berreaba una y luego venir dirección donde berreaba la otra un lío, hemos estado esta mañana de detective confiábamos en que estaban vivos que los tendrían escondidos pero que va no ha visto suerte no ha podido ser al final levantando de eso te pica un bicho que no paras quieto no, no paras quieto cañino no paras quieto nada estas son las que te pringan y te hinchan si esa no la toquese así que nada esas chivillas chicas las vamos a destetar todas las chicas vamos las grandes que están ya para destetar una ya estuve mirando ahí en los vídeos a ver cuando habían parido una tienen dos meses y medio otra tienen dos meses y diez días total que toda la que pase de dos meses va con palillo puesto el lunes seguramente coloquemos los palillos una vez que estén colocados los palillos buenas noches estáis quietos asustan a los animales una vez que le coloquemos los palillos a estos animales esa es la que estaba parida ¿os acordáis? dos fetillos y bueno ¿qué vamos a hacer? ahí no se puede hacer nada ¿qué quisiera yo que viene parido en condiciones? ahí está la capitana esa que le voy a cortar los cuernos porque yo no he visto cabra más mala que esa eso pega como un general ha cogido una chibarra dignamente la ha pegado una trompa y la ha tirado panza arriba vaya una cabra mala qué cabra más mala y esa era la culpable de los no sé el monte ya no puede estar fuerte con todo lo que ha llovido el monte está pues lavado es que no puede eso voy a dar algunas carreritas que pegan ellas de vez en cuando claro cuatro bellotinas que quedan todavía y pegan cuatro carreritas que también las puede hacer más parir mira señores esto también quería yo que lo hubiera y ya se va ahí mira 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 ¿veis la cabra como se come la ortiga? ¿cuándo habéis visto cabra comiendo ortiga? pues esa colorada vamos y la rubia la hemos visto antes también estas cabras se comen la ortiga guío eso por lo visto dice que calienta mucho los padres pero si tú se la comes para calentarse la ortiga pues esa tiene que tener el estómago hoy arroz vivo porque no para de comer ortiga mira la cabra la boca llena ¿no? como que como que ha cogido un admirón mira 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 puñado marba la ortiga guío tiene huevo la cabra yo he visto de pegar mira la rubia yo he visto las cabras de pegarle algún bocado a la ortiga ahora eso así así no he visto yo cabra de comer ortiga en mi vida de esa manera no bing bong bing bong esta no es tan delicada para nada esta lo que cojan lo trilla estas cabras se comen todo lo que haya por aquí y mira que tienen hierba para escoger que no es que estén cazados de hierba y no tengan más cojones que comértelas que pueden escoger pero ahí las tienen bing bong bing bong marcha adelante y marcha atrás ¿cómo? se la mete en la boca poco a poco y ahí a boca llena eso da gustazo me gusta venga venga la rubia mira ahora yo me como eso que estoy así la lengua no tiene la boca dura los bichos estos mira mira la rubia como se lo come que con la cabra como si no estuviera otra cosa mira tiene un montón de cosas tiene olivo hombre si ha parecido Bartolomé nadie quieto Bartolo que da más ruido que 14 y nada señores pues mañana mañana pues yo voy a sacar otras cabras así que esta cañita mía vamos a ver esta hierba me encanta que le gusta tocar el muco lo quita y lo pone es en entretenimiento de cañete no ya está aquí aquí tú que está ahí tranquilo así que esta mañana no la veréis bueno a lo mejor yo voy a venir por la mañana o a lo mejor me da por grabar un vídeo pero como voy a venir un ratito no nada más ya vení más que nada echarle grano sabe que le voy a estar allí en escorrada un saquillo de pulpa ya veréis lo que le he hecho o medio saco de maíz ya veremos maíz hay que tener cuidado con él ahí no se le puede tirar un saco ahí ya está si no la liamos no lo trovamos yendo poquito a poco para el coche un porta de belén a paso papá es muy satisfactorio tocar buco va a hacer un campo de urbu ojalá no te voy a dar una idea mira huele pete es donde quiera que lo de esa garra eso no tiene muy poquina raíz eso lo que necesita es la humedad y ya está con humedad tira para adelante un campo de fútbol reando y de decoración estas van por ahí atrás mi tía así que mañana vamos a sacar las cabradas del chaval y vendremos yo vendré por la mañana a ver esta gente y a echarle algo de comer se la quería cañín cañín por donde pasa arraza menos mal que el muco es el creceliero que no lo estoy rompiendo lo voy a hacer un campo de fútbol este es para el niño para un jabato cañín por donde pasa debe los carbones las piedras levantadas vamos igual que un jabato no es buena porque la marca de la bota y no una peduña para que apaga un guarro y le voy a hacer un montón de mojo este es un cabrón el cañete voy a ver las cabreras Nelly a ver cómo está bueno hemos tenido diutillo pero bueno ya vamos a ver ahí está y no podemos hacer nada ahí sí que no podemos hacer nada los más paridos por la verdad ya no buscaremos más chivitas le vamos metiendo chivitas debajo pero esta es la guía de este talla y mientras me voy trayendo chivitas así y no pues si saco unos pocos de litro y hago unos quesitos pues bienvenido sea sabes lo que digo y ya está vamos si tratamos las siete chivas más las cabras que hay para ir quitando lo que se mame las cuatro chivitas que hay allí piñoneras la floría que me regaló el chaval esas las vamos a así como hay que dejarlas desde aquí mamando hasta que se pongan grandes o quitando lo que se mame esas cuatro las demás se puede invitar tanto bueno menos la de la blanca es verdad la de la blanca y la de la de todas maneras para la leche que van a tener tampoco es que te vaya a sacar de pobres pero guillón vamos a ver lo que sacamos yo digo que por lo menos mínimo diez litrillos si se ponen muy buenas muy buenas están muy buenas pues no lo sabemos ahora mismo están los chicos mamando no sabemos la leche que hay que sacamos catorce pues mejor vamos diez litrillos todos los días son trescientos papitos al mes menos de una piedra ¿no? menos de una piedra ¿no cañín? mira la que me tiene el día cañín ah no esto es una montaña esto es una montaña y el carro anda coronate en la montaña cañín está inquieto está hombre que lías una donde quiera que vas con los experimentos todos los días no hay idea la buena ¿por qué no me deja hacer más experimentos si no? cañín hizo experimentos pues mirad señores lo que hay aquí lirio blanco ¿qué? lirio era no narciso narciso blanco mira huelelo huele muy bien ¿no? esto repante ¿no te acuerdas ya que era chiquinino que se los cogía la abuela me ha metido en la nariz no hombre no te rime tanto huele bueno mira soy hacker me he hecho caca narciso blanco señores aquí han salido unos poquillos esto necesita mucha humedad pero como veis ahí sale un manantial ahí papado todo la vida lo que pasa es siempre está tapado de zarzales y hostia ya no anda nadie para campo antes se hacían huertos en los manantiales entonces aprovechaba y se hacían huertos mira mi mano mira mi mano ¿se cree que son una mano? ahora cuando llega el pilate la lava a mí cañito lo que sea pisacosa partícosa eso lo digo está ahí ahora se ha encontrado otro chiquillo que chiquillo este no para notas no hace que aquí estoy amarrándolo mira otro y trajita el baile chito el baile chito mira que trope el lío pasa como de nada claro que tú eres más chico yo he pasado agachado tú no te tienes ni que agachar ¿no? cabrón yo ahí me voy a partir la espalda me tengo que tirar al suelo de ruilla no pasa como de nada ¿no? está ahí quieto está ahí quieto no hagas más bilecito está la cabrón tanto has metido ahí porque hay un viaje de enredadera ahí metida dentro como saben ellas cómo buscan la comida estas cabras guillo estas cabras comen gloria porque no comen en el pesebre nada si estuvieran comiendo en el pesebre se van a meter ahí por las hierbas en el pesebre no te metes tú estas cabras son muy buenas como yo guillo tati quieto que me vas a meter tierra dentro de la bota no estás quieto no estás quieto no está guillo dos barazos y vi mi té que tiro esto no guillo que mientras tierra la bota me da mucho craze me cago en la mano quieto ya es chiquillo si yo soy un chiquillo no sabéis que este chiquillo no se queda aquí tú ni amarrándolo niño cabrón no nada para nada no te asustes mujer nada que está viendo un niño de ruilla y ok mira la careta como ha cogido las enredaderas por castigo bimbo 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 venga ya las enredaderas yo saco a lo grande pues nos la hemos llevado para el maíz nos la llevamos y el maíz y esta la acabo un rato me hay y se da en el monte y nos vamos directamente al monte tu vara está ahí ahí arriba en la casa del campo está se hace la vara de un enanito como está eso ¿dónde? 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 ¿cómo se nota la tierra que está viva? donde quiera que mire hay montoncitos de estos de lombrices ¿dónde está la cola? estos señores el que no lo sepa que habrá hombre digo yo que lo sabrá toda la gente pero quizá hay alguien que no lo sepa estos montoncitos así a ver si vemos uno que no lo ha te han pidado ¿dónde está la lombriz? le he cortado la cola sin querer la lombriz hace cebuero ¿eh? espérate que voy a explicar una cosa la lombriz hace cebuero bueno pues alrededor lo que pasa es que esto lo ha empezado hecha esto esto es humo de lombriz que es lo que va se va comiendo la tierra y la va cagando y una vez que la caga coge una tierra que está medio muerta la va comiendo la va cagando y sale súper fertilizada como mil veces más fertilizada que cuando se la come ¿pero esto qué es? ¿huevos? ¿lo morir? no lo sé eso es un cacho de humedad pues por eso es huevo puede ser que sea también no es un cacho de humedad un cacho tronco que estaba debajo de tierra y ha criado moho las arañas si ponen los huevos así pero los ponen fuera de la tierra bueno algunas dentro también las hay que dentro sí pero ahora con lo humedad no creo está dos más de verano mira nene ¿quiere ver una cosa? ¿tú quieres ver una lombriz chica? vente ven que vas a ver una cosa ¿ven tú? bueno tú te lo pierdes mira ahí en la rama esa en esa rama duerme un mochuelo posiblemente sí un mochuelo un mochuelo mirad ¿veis? pelos de conejo ¿veis? es que no sé si se ve tío esto no se enfoca ahí pelos de conejo las cagadas ahí duerme ahí come caza un conejo viene a su palito ahí se lo come de tranqui mira esto es a lo que yo me refería hay montoncitos que son más grandes otros más chicos pero esto ¿veis? estos montoncitos que la tierra que se va comiendo la va cagando y ya viene súper fertilizada humo del hombre eso te marca cuando hay lombrices de la tierra pero claro ¿cómo va a haber lombrices? por ejemplo ahí donde han estado cultivando el maíz durante 10 años en intensivo echando líquidos insecticidas pesticidas y la hostia pues llega un momento que la tierra se muere ahora le están echando mierda espérate mira las cagadas de esa calle ahí de mochuelo ahí en el suelo donde tú estás son de mochuelo pues esa tierra se va a morir se muere vamos se muere pasa un año otro 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 fertilización que tiene se va muriendo porque todo lo que es el poco fertilizante que tiene es químico y se vuelve pobre muerta se vuelve muerta la tierra pero claro aquí que nunca se ha hecho un fertilizante nunca se ha hecho un químico nunca se ha hecho un pesticida pues esto está amontonado está la tierra viva tiene bichos tiene micro rizas tiene de todo lo que necesita para hacer un buen cultivo bueno aquí creo que hay montes pero sería una buena tierra claro papá ¿dónde estamos viviendo? pues vamos para el coche poco a poco ¿qué te parece? cañete mal bien yo quiero llevar vamos y la tierra no es por el cultivo que tú coes y haces el cultivo y le metes ganado y el ganado va a mantener siempre una buena fertilización en la tierra luego la lombriz va a vivir y todos los animales que fertilizan pero si tú tenías sal y pesticidas y químicos pues acabate acabate con la tierra acabate con la micro rizas con toda la vida que tiene la tierra con esos microbios que es lo que mantiene una tierra viva pues la tierra está viva pero se muere con los fertilizantes y eso pero nada hay alguno que no se entera que siga cuando no le quede nada en la tierra la tengan que vender por cuatro euros por que de la pañe que eso se arregla se arregla con abono mucho abono orgánico o sea mierda de animales y y deja de echar peticida y en un par de años tres arregla y le puedes meter un cultivito que fije más el nitrógeno o puede ser a lo menos la papa o puede ser cualquier cosa una farfa pero claro una farfa como la tierra esté muerta se va a criar la farfa mañana mira cómo borrea la loca otra cosa que es muy buena también y en tierras muy poco fértiles y la fertilidad mucho es la la corza la corza es muy buena como cultivo secundario después de un cultivo intensivo de lo que sea le mete un cultivo de corza aunque no la recoja pero ahí mientras la mata esa está viva está metiendo todo el nitroeno que coge en el aire y lo mete para el suelo el otro día estuve hablando con un chaval que tiene olivo y yo es que si no quitamos la hierba no echamos un secante para la hierba la hierba se bebe el agua del olivo digo que equivocado está ahí es que no es verdad no sé quién la ha vendido claro la ha vendido la moto los que quieren vender los líquidos pero eso no es verdad tú dejas una manta de hierba allí en los olivos que no pasa nada no pasa ni yo tía que la hierba no se come nada hombre hazme caso antes de que grane en primavera le coges tú y la ciega si quieres va a dar un trato ya te echa líquido que eso no vale para nada ahí está lo de mi padre cómo cargan todos los años los olivo esos ahí tienen la hierba a la cintura antes de que llegue la primavera o bien se ciega o se meten bichos para que se lo coma y se acabó y se van metiendo durante el invierno vamos a cargar la hierba hasta controlar porque los bichos se lo comen y no se ha echado un líquido nunca ni se echará nunca más la vida pero nada vamos a dejar a los que tanto saben y tienen los olivos con cuatro ajetunas porque llevan veinte años tirando veneno en la tierra bueno cañino vamos y venga vamos a pegar un empuncillo a esas cabras que las veamos y escarbando usted lleva todos los días si parece un jabato te voy a tener que poner una anilla ¿por qué? para que no escarbes más bueno señores que bate la coda bien nos despedimos di adiós cañetas perdonad adiós adiós y a hui chao y completamente que